Capítulo veinticuatro Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y se la entregará en su mano, y despedirá la de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere aqueste último y le escribiere carta de repudio, y se la entregará en su mano, y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Capítulo veinticuatro Cuando tomare alguno mujer nueva, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a su mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela de molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería prendar la vida. Cuando fuere hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos los hijos de Israel, y hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá, y quitarás el mal de en medio de ti. Guárdate de llaga de lepra, observando diligentemente, y haciendo según todo lo que os enseñar en los sacerdotes levitas. Cuidaréis de hacer como les he mandado. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Cuando dieres a tu prójimo alguna cosa emprestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Fuera estarás, y el hombre a quien prestaste te sacará afuera la prenda. Y si fuere hombre pobre, no duermas con su prenda. Precisamente le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que duerma en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No hagas agravio al jornalero pobre y menesteroso, así de tus hermanos como de tus extranjeros que están en tu tierra en tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, porque no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del peregrino y del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando cegares tu mies en tu campo, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recorrerás las ramas tras ti, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto.